Yo salgo de noche el fin de semana Yo salgo de noche a darme mi trago Porque yo quiero gozar Entonces me dice que llegue temprano Afuera te vas a quedar No sé qué hacer con mi mujer que me tiene amarrado No sé qué hacer con mi mujer que me tiene pisao Yo lavo, yo plancho, cocino y mameo Porque me tiene amenazao Yo lavo, yo plancho, cocino y sopeo Porque me tiene amenazao Yo salgo de noche el fin de semana Para mi pelo olvidar Yo salgo de noche el fin de semana Para mi pelo olvidar Entonces me dice que llegue temprano Afuera te vas a quedar Entonces me dice que llegue temprano Con el perro me va a dejar Por perro no, por perro no Que se levanta y me muerde Por perro no, por perro no Que se levanta y me muerde Por perro no, por perro no Que se levanta y me muerde Por perro no, por perro no Por perro no, por perro no Que se levanta y me muerde Ay no me deje afuera mamita Mira te lo pido Yo no quiero perro a mi lado Quiero estar contigo Por perro no, por perro no Que se levanta y me muerde Ay no me deje afuera Que está llovizando Ay ábreme la puerta cariño Que me estoy mojando Ay no me deje afuera mamita Yo soy aquí Angelito Ay no me deje afuera ¡Gracias por ver!